...en pensar y en hacerte pensar en la cultura, en la música clásica y la moderna. Ahora más que nunca en Radio Televisión Española vamos a poner el acento en que todos nos sintamos orgullosos porque somos la verdadera Radio Televisión Pública y porque alguien lo quiere así. Pon Radio 5 cuando necesites informarte. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Habrá negociación e información inmediata. Sepamos cómo van los mercados, todo lo que pasa. Comenzamos. En el año 2012 a Rabat vive aún más de emoción con la edición XI del Festival Máhuazín Ritme del Mundo sobre la escena OLM Suisi. Radio 5, todo noticias. Informativos de Radio Nacional. Diez y media, nueve y media en Canarias. Los presupuestos generales del Estado siguen contando con el rechazo de la oposición. De hecho, el PSOE desplieó hoy a sus dirigentes por España para denunciarse en redondo las cuentas públicas. Sí, diputados, senadores y miembros de las ejecutivas regionales del PSOE participan en medio centenar de actos por todo el país para denunciar los presupuestos que ayer se entregaron. Después doy cuenta de una vez, que solo quiero una verdad. Majestad, ¿nos escucha? Buenos días. Buenos días, buenos días, majestad. Sus señorías, componentes de este debate del Estado de la Nación. ¡Suscríbete al canal de la Nación! 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 que me coma el tigre, mi carne es babosa. ...que en el país valenciano o en Valencia, o la Comunidad Valenciana. ...seguimos a través del 91, 4, 26, 25, 99 y arregló la onda arroba. ...que me voy a caer si yo, quiero que lo pego no sea tan profundo. ...que lo pego no sea tan profundo. No, no, nunca. ...que lo pego no sea tan profundo. Improvocable, antes de nunca. Improvocable. ... ...